El libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, nos dice bellamente que Dios como alfarero divino forma al hombre del barro de la tierra y sopló en su nariz, interesante, en su nariz sopló aliento de vida. El hombre así se convirtió en un ser viviente. ¿Sabes cuántas veces respiramos al día conmemorando este acto creador sin ser conscientes de ello? Respiramos más o menos una media de 21.000 a 24.000 veces al día. Sí, de 21.000 a 24 veces al día necesitamos llenarnos del aliento de vida. Comienza paulatinamente a ser consciente de estas respiraciones, a observar, por ejemplo, cómo entra el aire en tu nariz, a observar, no pensar, observar cómo choca el aire en tus fosas nasales, cómo entra el aire por tu garganta, cómo llena tus pulmones. Repite este ejercicio cada día, sé consciente de tu respiración, pon atención a ella y te conectará con el primer acto de la creación humana, cuando Dios insufló aire en nuestra nariz, convirtiéndonos en seres vivientes.